Algunas cosas tienen el poder de hacer que el tiempo se detenga. Cosas tan llenas de detalles que necesitarías una eternidad para comenzar a descubrirlas. Así es Granada y su fortaleza más misteriosa, la Roja. Y así es también nuestra nueva creación. Una cerveza que requiere de tiempo, porque está hecha para descubrirse poco a poco, para perderse en sus brillos rojizos, para sorprenderse con su delicadeza. Así es la nueva Alhambra Reserva Roja. Descúbrela sin prisa. Gracias.